Tuve una parranda buena, tuve una parranda buena, tuve una parranda buena, para mi ha sido este lujo Tuve una parranda buena, tuve una parranda buena, tuve una parranda buena, para mi ha sido este lujo Hombre, en cada francisco tierra, en el pueblo de Monterrubio Hombre, en cada francisco tierra, en el pueblo de Monterrubio Esto me decía genito, y esto me decía genito, esto me decía genito, nos vamos a esa linda tierra Oye, nos vamos pa' Corralito, la orilla de la cordillera Hombre, nos vamos pa' Corralito, la orilla de la cordillera Hombre, nos vamos pa' Corralito